Muy buenos días o muy buenas tardes a todos. En este archivo vamos a tratar de completar el final del módulo que estamos denominando 4B. Es un tema muy importante, entonces lo que les voy a pedir es que no alanicen en detalle y la próxima semana discutimos las dudas, los comentarios al respecto de estos contenidos. ¿Se acuerdan que la clase anterior retomamos este libro que utilizamos fundamentalmente al inicio del curso? Y estuvimos hablando de justamente un punto central que incluso aparece en este texto que tenía que ver con el pasaje o el abandono del formato Mickey Mouse en la gestión de los sistemas sociopológicos. Y que una compañera del curso profundizó de manera muy interesante y acertada sobre este punto. Vamos a seguir hacia adelante en este archivo y concretamente en la clase nos quedamos en esta tabla. Y esta tabla es realmente muy importante porque nos explica claramente grandes diferencias entre, digamos, grandes corrientes o grandes paradigmas de cómo gestionamos los sistemas sociopológicos. Y que obviamente es complementarios a este otro análisis que hemos hecho en las clases previas vinculado a la evolución desde el comando control hacia el manejo adaptativo, comanejo y otras variantes. Acá en estas tres columnas aparecen, digamos, tres grupos de gestión de sistemas sociopológicos que el de la izquierda es lo que podríamos denominar en español manejo recursos naturales. En la columna del medio lo que se indica como manejo ecosistémico y en la columna derecha es esto que podríamos llamar cuidado y administración de sistemas basados en la resiliencia. Obviamente ustedes van a encontrar una serie de puntos en común con estas aproximaciones en relación a esa evolución histórica que analizamos previamente. Desde el comando control hacia el manejo adaptativo hacia el manejo adaptativo y sus variantes más recientes como comanejo, coproducción o coinnovación. Vamos a detenernos muy detalladamente en esta tabla porque nos explica algunos supuestos, algunos principios sobre los cuales se construyen estas aproximaciones que realmente es muy interesante analizar en detalle y luego discutir entre todos. Lo primero es que si ustedes analizan la primera fila de esta tabla van a ver que en el manejo de recursos naturales se indica que se toma una referencia histórica, ¿no es cierto? Al igual que en el manejo ecosistémico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en la definición de los objetivos cuando nosotros estamos parados en el manejo de recursos naturales o en el manejo ecosistémico hay una configuración del sistema que se entiende deseada y que ha sido observada en la trayectoria histórica previa del sistema. En el caso de los recursos naturales es muy evidente porque muchas veces tiene que ver con el análisis, por ejemplo, de stock de recursos. Y bueno, el recurso en un momento fue accesible, no tenía problemas de sostenibilidad en el tiempo y en el manejo de recursos naturales muchas veces el principal foco de atención es justamente cómo asegurar esa sostenibilidad en el recurso que se está utilizando. Entonces es muy frecuente tomar un punto conocido en la trayectoria previa. En el caso del manejo ecosistémico es muy similar, pero ahí obviamente hay una diferencia grande que no nos explica, la tabla lo indica claramente en la fila 2, que a diferencia del manejo de recursos naturales que está concentrado o focalizado en el manejo de un único recurso o una única especie, en el manejo ecosistémico el manejo involucra múltiples servicios ecosistémicos. Ahora, si vemos en relación a la tercera columna, esto que podemos denominar administración y cuidado, hay dos diferencias fundamentales. Lo primero es que la administración y cuidado no se basan en una referencia histórica, sino que generalmente se plantea una trayectoria de cambio. Una trayectoria de cambio porque en esta aproximación vamos a ver que generalmente el análisis está concentrado en lo que son transformaciones, ¿no es cierto? Y porque además los objetivos trascienden a lo que es el dominio de los sistemas naturales o ecosistemas. Y por eso la línea 2 nos dice, básicamente aquí lo que se trata de gestionar son propiedades del conjunto del sistema socioecológico, no exclusivamente objetivos que tienen que ver con el subsistema natural o los ecosistemas. La tercera línea nos establece algo muy importante, nos está diciendo, bueno, en general el manejo de recursos naturales se basa en tratar de alcanzar la mayor eficiencia económica y que el sistema sea lo más predecible posible y que sea sostenible ese recurso. Entonces, generalmente la estrategia se construye a través de un único equilibrio, una única configuración que además se considera que es estable en el tiempo. Eso varía en el manejo ecosistémico porque ya la escala de análisis es distinta, si bien los dos están concentrados en el dominio de los sistemas naturales, obviamente el foco en los niveles de organización son distintos, uno es un recurso natural, una única especie, el otro es el conjunto del ecosistema y ahí se contemplan múltiples estados o configuraciones de los ecosistemas. Lo mismo sucede con la última columna de administración y cuidado. La siguiente fila ya realmente lo anticipamos en función de las afirmaciones anteriores en que el manejo de recursos naturales, uno de los temas centrales es que pretende reducir la variabilidad del sistema para hacer predecible la explotación de ese recurso, y ahí aparece un cambio muy grande cuando arriba el manejo ecosistémico, en el sentido de que aquí se incorpora la variabilidad que ha sido observada en la trayectoria histórica previa, ¿no es cierto? Y eso tiene un correlato con la siguiente fila. En el manejo de los recursos naturales, la estrategia es una prevención de los disturbios naturales, en cambio en el manejo ecosistémico hay una aceptación del régimen de disturbios, aceptación e incorporación y se entiende que es parte del sistema. Cuando estamos basados en la administración y cuidado y sobre todo desde la perspectiva del pensamiento resiliente, estos dos atributos varían considerablemente. El primero es que justamente al ser una aproximación que está basado en una trayectoria de cambio, en una promoción de la transformación, de lo que podríamos decir una mejora y ajuste continuo, aquí se fomenta dos aspectos, la variabilidad y la diversidad de componentes del sistema, y cuando estamos hablando de diversidad no nos estamos refiriendo exclusivamente a biodiversidad, sino no estamos hablando de diversidad en los dominios de los componentes o actores sociales del sistema, por ejemplo. Y al mismo tiempo aquí no solo se acepta o se incorpora el régimen de disturbios naturales, sino que también se entiende que es una propiedad fundamental en la dinámica de los sistemas socioecológicos y acá hay una incorporación total del régimen de disturbios, pero ahora mirado desde la perspectiva de lo que son los ciclos adaptativos y la panarquía. Acá se entiende que el cambio siempre está presente en el sistema y que en realidad uno tiene que adaptarse al cambio, ¿no es cierto?, sobre todo en la dinámica de los ciclos adaptativos. Cuando estamos parados en el manejo de los recursos naturales, la visión es que las personas, los sistemas están al servicio de las personas, estos son utilitarios de los sistemas, eso cambia en el manejo ecosistémico, en el cual se entiende que las personas son parte del sistema socioecológico y en el cuidado de la administración la visión es muy diferente. Acá se entiende que las sociedades humanas son las responsables por mantener el portafolio de opciones futuras. En el manejo de recursos naturales son los gestores los que definen cuáles son los usos fundamentales de los ecosistemas o de los recursos que se están utilizando. Eso cambia totalmente en el manejo ecosistémico, donde ya aparece una multiplicidad de actores, incluidos los usuarios, que definen estos objetivos. Y en la administración y cuidado es aún más amplio porque son justamente los que este conjunto de actores, este sistema de gobernanza en conjunto, los que definen los objetivos y las metas. Ya culminando con esta tabla, fíjense que el manejo de recursos naturales nos plantea maximizar el rendimiento, la producción, la biomasa de madera que sacamos o los kilos por hectárea que cosechamos o la captura de un recurso pesquero determinado y asegurar la mayor eficiencia económica. Aquí en el manejo ecosistémico, esa meta de maximizar la eficiencia económica se abandona porque al manejar múltiples usos ecosistémicos o servicios ecosistémicos, se entiende que es imposible maximizar todas las posibilidades, los bienes y servicios al mismo tiempo. No se trata de alcanzar un uso óptimo donde se puedan contemplar la provisión de la mayor diversidad de servicios ecosistémicos. En el caso de administración y cuidado, la estrategia es justamente tratar de que ese portafolio de opciones futuras tenga la mayor flexibilidad posible. Para finalizar, esta última fila es muy interesante y es para entender un poco la dinámica de los distintos sistemas y cómo funcionan, cómo responden, que tiene que ver con, bueno, justamente la estructura de gestión es la que justamente asegura y protege, como indica ahí, los objetivos del manejo. En el manejo ecosistémico esto cambia puesto que los objetivos de gestión en realidad van a ir cambiando según cambian el sistema de valoraciones humanas, punto que estuvimos analizando en la clase anterior. Y en la administración y cuidado esto cambia totalmente porque justamente el objetivo es no sólo adaptarse a ese cambio en la valoración humana, sino promover esos cambios en la valoración humana. Esta otra tabla es muy interesante también y nos vamos a detener unos minutos. Muchas veces nosotros cuando, sobre todo cuando vemos textos en el campo de la adaptación al cambio climático o distintas estrategias como, por ejemplo, los impactos de la subida del nivel del agua o frecuencia del mar, me refiero, o el aumento de la frecuencia de eventos extremos, podemos encontrar textos que muchas veces comienzan explicitando cuál es su enfoque. Y en ese enfoque muchas veces dicen, bueno, nosotros estamos parados en tratar de reducir la vulnerabilidad, nuestro enfoque pretende construir capacidad de adaptación y disminuir resiliencia, o muchas veces decimos, pueden leer textos, dicen, bueno, este es un enfoque y está parada la transformación. Obviamente son todos aproximaciones válidas, no son excluyentes, pueden sucederse en el tiempo o puede trabajarse al mismo tiempo con estas aproximaciones, de repente en ciertos componentes utilizando una aproximación y en otros componentes del sistema utilizando otras. Pero lo interesante es explicitar claramente qué significa cada una de estas cosas. Cuando uno está trabajando en reducir la vulnerabilidad, lo primero que tiene que ser consciente es que uno conoce claramente cuáles son los cambios en los controles o en los factores externos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, conocemos muy detalladamente cuáles son los cambios, por ejemplo, en la variabilidad de la precipitación y tenemos confianza en nuestras predicciones de cuáles van a ser los cambios futuros. Por lo tanto, nuestra trayectoria de los drivers, de esos factores externos que son claves, son conocidas. Entonces, los mecanismos que generalmente considera estos marcos tiene que ver con justamente esos vínculos entre los factores externos, los drivers, y la exposición del sistema y la sensibilidad que tiene el sistema y las respuestas que va a presentar. Cuando nosotros estamos parados en reducir la vulnerabilidad, los aspectos fundamentales de esas interacciones entre factores externos, sensibilidad del sistema y respuesta, una parte central la conocemos. Obviamente, este enfoque puede ser complementado, como les indica la última columna, con otras aproximaciones, como al mismo tiempo trabajar en capacidad adaptativa o en resiliencia. cuando nosotros nuestro enfoque parte de incrementar la capacidad adaptativa es una aproximación muy conveniente cuando nosotros conocemos una parte de la dinámica de los factores externos, pero hay una parte importante que no la conocemos o nuestro nivel de predicción es muy limitado. Entonces, en ese caso, realmente el foco debería estar en incrementar esa capacidad de adaptación. Y acá, el mecanismo fundamental tiene que ver con el aprendizaje y la innovación. Dicho en términos más terrenales, maximizar todos los aspectos que hemos visto dentro de lo que denominamos el manejo adaptativo y todas sus variantes posteriores. cuando decimos que lo que queremos construir es resiliencia que obviamente está muy vinculada a la capacidad de adaptación, ¿no es cierto? Ocurre lo mismo, es un marco muy interesante cuando nosotros desconocemos una parte de la dinámica de esos factores externos o no conocemos claramente los vínculos entre esos cambios y la respuesta del sistema. Ahí los mecanismos que uno se focaliza tienen que ver con entender los principales mecanismos de retroalimentación tanto negativos como positivos y ahí obviamente se trabaja tanto sobre promover el aprendizaje y la innovación pero se trabaja también no solo a nivel de promover por ejemplo un manejo adaptativo sino también ya promover sistemas de gobernanza adaptativo otras aproximaciones que pueden complementar esto obviamente es la capacidad de adaptación y este último punto que vamos a ver de transformación un enfoque de transformación es cuando nosotros asumimos un cambio direccional en esos factores externos que gobiernan la dinámica a nuestros sistemas por ejemplo disminuir la concentración de CO2 de la atmósfera para alcanzar un nivel y que eso permita mantener las condiciones en la biósfera como la hemos visto a lo largo de la historia del planeta eso es una dirección una trayectoria que es establecida y es hacia donde queremos ir por eso el cambio es direccional acá el principal motor o mecanismo enfatizado es bueno el aprendizaje también pero sobre todo el aprendizaje a partir de las crisis las crisis son los grandes motores de la dinámica de estos sistemas ya lo sabemos para todos aquellos que vienen del dominio de la ciencia política o las ciencias sociales y obviamente este enfoque se puede complementar con lo que es la capacidad adaptativa y resiliencia esta tabla nos resume también está en este capítulo nos resume justamente ya ahora en términos más específicos qué significa estar parado en una aproximación de reducción de la vulnerabilidad capacidad adaptativa resiliencia o transformación acá ya lo explica muy claramente por ejemplo el de vulnerabilidad trabajar sobre la exposición sobre todo disminuir todo lo que son factores de estrés o peligros también trabajar sobre la sensibilidad del sistema mantener el capital natural del sistema asegurar los componentes que están vinculados al bienestar humano esos son los núcleos duros cuando nosotros trabajamos de esta aproximación cuando lo hacemos para promover la capacidad adaptativa básicamente se trabaja en mantener la diversidad del conjunto del sistema me refiero a la diversidad de los componentes biológicos económicos y culturales también como ya sabemos hay una una promoción o una construcción que estimule el aprendizaje social aquí aquí la experimentación y la innovación son mecanismos centrales que tienen que ser desarrollados para entrar en un esquema de ajuste y de mejora continua cuando estamos hablando de una construcción basada en la resiliencia obviamente ya sabemos que la resiliencia es el análisis conjunto de la capacidad de adaptación y transformación por lo tanto todos los atributos de incrementar la capacidad de adaptación están presentes aquí pero aquí sobre todo se presta atención en tratar de establecer todas las bases que o promover todas las bases que permitan la renovación el cambio continuo no solo esa capacidad de responder frente a eventos que muchas veces no conocemos con precisión ni en el momento que van a ocurrir ni con qué frecuencia ni con qué intensidad sino que también a veces nos interesa frente a aquello que es totalmente desconocido que no tenemos la menor idea que va a ocurrir tener asegurado una capacidad de respuesta y cuando estamos hablando de la transformación obviamente la idea es el sistema se construye como decíamos sobre una trayectoria que se entiende que es la más adecuada la más conveniente pero además digamos lo que estamos tratando de asegurar cuando estamos en transformación es tener construir un portafolio donde existan la mayor cantidad de opciones para las generaciones futuras y esto es muy importante acá esta tabla que también está en ese capítulo es bien interesante porque ustedes van a encontrar muchas por ejemplo cuando estamos parados en el manejo ecosistémico o estamos parados en la administración y cuidados de los ecosistemas hay muchos de esos recursos hay muchos de esos bienes y servicios que queremos administrar que hay digamos estrategias que pueden establecer sinergias entre los mismos por ejemplo imagínense una cuestión muy simple un buen uso del suelo un buen uso del manejo de la fertilización bueno eso repercute no solo en mantenimiento de un capital clave como es el suelo sino por ejemplo asegurar o disminuir los riesgos de eutrofización en la interacción entre esos sistemas productivos y los sistemas acuáticos aledaños eso es un ejemplo de sinergia la tabla les indica muchos más pero también hay trade off es decir hay estrategias que no o elecciones que no son opciones que no son compatibles entre sí bueno que aseguro la eficiencia la máxima eficiencia aunque no de un recurso económico o la sostenibilidad del mismo o como los problemas que tienen los enfoques cortoplacistas con los de largo término etcétera etcétera esto es interesante y muchas veces esta tabla me detengo varios minutos siempre en el curso porque en los temas que ustedes están trabajando muchas veces lleva muchas veces no la mayoría de las veces lleva mucho trabajo identificar justamente los bienes y servicios que se quieren gestionar que es lo que se entiende como prioritario pero el segundo movimiento que hay que hacer es bueno qué es lo que hay esos componentes cuáles tienen sinergias y cuáles tienen trade off y aquí ya quiero terminar con esta última tablita como vieron este libro para mí es una es mi libro de cabecera en los últimos años junto con otros pero este realmente Chaiping bueno siempre me resultó un autor increíble todo lo que he estudiado de ecosistemas terrestres han sido a través de los aportes y textos de Chaiping así que es un viejo conocido y que este libro publicado junto con Folk y Cofinas me me confirmó y me volvió a deslumbrar y esta última tabla es muy útil muchachos porque les indica una serie de síndromes de fenómenos ya conocidos en la gestión de los sistemas sociocológicos que les recomiendo tenerlos siempre presentes ¿no es cierto? muchos de ustedes hay casos concretos que por lo menos conocen los nombres pero no sabían exactamente qué significaba y acá están muy bien organizaditos ¿no? digamos cuál es el síndrome el problema fundamental al cual estuvo involucrado y aparece muy bien organizado en estas tres categorías ¿no es cierto? cuando la naturaleza es la fuente de producción y de desarrollo socioeconómico ¿no es cierto? aquí aparecen varios síndromes incluso este que hemos estado analizando de lo que fue toda la erosión de suelos en Estados Unidos en la década de los 20 el 30 el Dust Bowl ¿no es cierto? pero aparecen otros bien interesantes después hay dos categorías que tienen que ver cuando la naturaleza es justamente el motor del desarrollo socioeconómico muy interesante para nuestros países analizar estos síndromes esto significa que son dinámicas en los sistemas sociocológicos que obviamente se conocen y se construyen a partir de un caso o de una crisis muy emblemática y que luego toman esta denominación para digamos simplificar el análisis cuando uno habla de la por ejemplo el síndrome de favela uno al estar trabajando sobre estos temas bueno sabe exactamente que esto se refiere a la degradación de los sistemas sociocológicos asociados a un crecimiento no controlado de las matrices urbanas y esa es la gran utilidad que tienen estas denominaciones no simplifica en dos o tres términos un fenómeno muy conocido que muchas veces lleva el nombre del primer sitio o lugar donde se analizó o se estudió pero que como ustedes ya estarán viendo son bastante universales o globales y luego cuando los los problemas se generan cuando vinculados a considerar la naturaleza como un reservorio de todas las externalidades procesos de contaminación efluentes etcétera de las actividades humanas muchachos terminamos entonces con este pequeño archivo y lo que les pido encarecidamente es estudienlo con atención durante el fin de semana es un punto central yo creo que es muy útil para los ensayos de ustedes sobre todo para explicitar con claridad sus marcos de referencia etcétera entonces se los recomiendo y además vamos a dejar unos minutos para el análisis de preguntas y dudas que ustedes tengan muchas gracias